Y mire, este primero de septiembre inició el periodo ordinario de sesiones. Senadoras y senadores, así como coordinadores de los diversos grupos parlamentarios, hablaron de las expectativas para el trabajo legislativo. Para arrancar un periodo que va a ser muy importante, vamos a legislar, como bien se sabe, en el tema de Guardia Nacional, en el tema de la regularización del cannabis. Se va a crear un nuevo procedimiento, un Código Nacional de Procedimientos Civiles, en el que el Partido del Trabajo está impulsando el tema de la adopción para hacer un procedimiento único. Iniciativas importantísimas, como la reforma electoral, me refiero por parte del Senado, por supuesto, la nueva adscripción de la Guardia Nacional. En fin, también hay algunas iniciativas importantes en el terreno internacional, de modo que va a ser una agenda muy apretada, muy llena, en medio de un año político crucial, ¿no? El país está en una situación muy interesante, hay un proceso de transformación y el Senado y la Cámara de Diputados son estratégicos para que esta transformación, este cambio, pues se lleve en paz. Los coordinadores del PAN y de Movimiento Ciudadano, así como la senadora del PRI, Claudia Dida Nayamota, plantearon un escenario complicado. Pues la verdad es que no hay una gran expectativa, porque si continúa como inició ayer en la Cámara de Senadores, pues no podemos esperar gran cosa, pareciera que lo que viene son más imposiciones, más autoritarismos, más olvidarse de que hay un grupo plural, que hay una composición que ya es, pues que representa a la población en todo el país. Pues va a ser un periodo de entrada muy difícil, porque lo que vemos es al Presidente de la República queriendo usar, lo digo lamentándolo mucho, a la Cámara de Diputados y supongo al Senado de la República como ventanilla de trámites, porque le surge sacar su agenda legislativa, una agenda que por cierto no le sirve de nada al país. Siempre con la expectativa de que podamos trabajar en equipo, pero si el grupo mayoritario viene con una idea de no cambiar las iniciativas que son del presidente o de no cambiar las propias iniciativas que ellos presentan, enriqueciéndolas con la pluralidad política que tiene el Congreso de la Unión, va a ser muy complicado que podamos avanzar. Gracias.